Los llaman involtorios, los llaman corroscos, en el chocó, que son estos nudillos. Bueno, aquí llaman estos twists que están terminando y otro tipo de tratamientos antes de empezar el peinado, precisamente para estimular el cabello y puede dañar el cabello. Entonces es muy importante, ustedes no sepan, si alguna vez se hacen peinados de trenzas, no se les pueden apretar. Los cortes que son parecidos a las castas, a las trenzas, entonces lo que hacíamos nosotros creo que hacemos en una trenza.